Zacarías Ferreira Eres lo que yo por tanto tiempo había buscado Del pasado olvidarte de lo malo Contigo a mi lado Siento el amor No eres simplemente novia o mi mujer O la que pone sus besos en mi piel Eres también Mi amiga y mi amor Y solo tú y nadie más Puede hacerme tan feliz en un instante O quizás por eso dejarme uno solo De tus besos Y sentir de verdad Eso que algunos dicen que es hermoso Otros que es muy doloroso Y por él mucho un verano El amor Miro adelante y pienso más en el futuro Sintiendo que mi amor es tuyo Y tú eres mía Y lo serás Y tú No eres simplemente novia o mi mujer O la que pone sus besos en mi piel Tú eres también Tú eres también Mi amiga y mi amor Solo tú y nadie más Puede hacerme tan feliz en el futuro Puede hacerme tan feliz en un instante O quizás Preso dejarme uno solo Con tus besos Y sentir de verdad Eso que algunos dicen que es hermoso Otros que es muy doloroso Y por él mucho un llorado El amor El amor El amor El amor Gracias por ver el video.